Tu eres poesía, tu melodía, haces que te cante siempre noche y día Tu mi alegría, la luz del día, ante problemas siempre serás mi armonía Tu eres poesía, tu melodía, haces que te cante siempre noche y día Tu mi alegría, la luz del día, ante problemas siempre serás mi armonía Seguro que la luna, nunca había escuchado una historia de amor Como la que hay entre tú y yo La noche no había visto toda esta pasión Seguro que en el sol, alguna vez siento el verdadero calor Como el que me das tu amor Como el que siento con tu cuerpo Y mami, puedo escribir diez mil canciones para ti Eres mi atardecer sin tener que salir Tu voz el más rico sonido pa' sentir Y si me dices que estaremos bien, con ojos cerrados te puedo creer Tú también sin miedo déjate caer, mis brazos te van a tener Los días me lo hicieron saber, a tu lado las estrellas quiero ver Con tus besos quiero amanecer, eres solo mío y soy tuyo también Tú eres poesía, tu melodía, haces que te cante siempre noche y día Tú mi alegría, la luz del día Ante problemas siempre serás mi armonía Tú eres poesía, tu melodía, haces que te cante siempre noche y día Tú mi alegría, tú mi alegría, la luz del día Ante problemas siempre serás mi armonía Hoy me levanté Sé que existe más que en usted Girl, sé que no puedo perder Ya no dices de mí que la pista me quiera a tu lado Y sé que lo bueno es notarte en volver Pues nunca le perdí la fe Donde quiera que esté en esta vida Esta escena, la profecía No hay despertar Cuando tu alma me besa a nadie como tú y serás La mata mía Que cobija Cuando el frío me invada mami Cuando tú estás bien No existe nadie Ya son las doce Desconectamos los cables Inigualables Casi intocables Si me permites Seremos inolvidables Y pasa el tiempo Va a resumirte en momentos De esos que pasaban lento Cuando besaba tus labios La envidia del barrio pues tenía talento Pa' acariciarte en un verso Perfecto en tu ton y tu acento Sonrisa perfecta que invade mi mente A ti me le pasa todo momento Tu eres poesía Tu melodía Haces que te cante siempre noche y día Tu mi alegría La luz del día Ante problemas Siempre serás mi armonía Tu eres poesía Tu melodía Haces que te cante siempre noche y día Tu mi alegría La luz del día Ante problemas Siempre serás mi armonía Siempre serás mi armonía